Buenas tardes, estamos con María Álvaro y nos va a contar un poco en qué está basado el grupo de GAR que ha hecho hoy en Alcalá de Henares y bueno, cuéntanos un poco más. Gracias sobre todo por haber venido aquí a grabarnos, es un detallazo por vuestra parte. Mira, un GAR es un grupo de alto rendimiento, pertenece al grupo KCN, que es un club de negocios y consiste en personas de distintas profesiones que actuando entre ellos se apoyan mutuamente para que los negocios de todos sean mejores, o sea, nos apoyamos mutuamente para que cada uno tenga su negocio apoyado por los demás. Nos damos consejos, nos damos referencias, etc. Yo tengo este espacio de coworking en el que la gente puede venir aquí a trabajar a diario, puede alquilar una mesa o un despacho, le podemos llevar también a contabilidad, incluso a dar formación. Yo tengo un proyecto que pretende ayudar a todo el mundo, poniendo en contacto a unos emprendedores con otros, luego cojo también currículos de gente que está buscando empleo y a empresas que estén buscando a quién contratar les pongo en contacto con los empresarios o los autónomos y con la gente que busca empleo. Y esa formación que les falta para poder optar a esos puestos de trabajo, la idea es que la demos aquí en el espacio de coworking o cualquiera de los profesionales que ponga su expertise, su profesión para enseñarles y que ellos puedan sacar su trabajo adelante. Luego también con Action Care, con los que también colaboramos, el tema de la conciliación, para que la gente pueda ir a trabajar, porque si tienes al papá enfermo, al hijo enfermo, a la mascota, pues se pueden encargar de ellos para que tú no tengas que dejar de trabajar. Y estoy con asociaciones de empresarios, de tal manera que pongo en contacto a empresarios con el proyecto mío, para que ayudarles a su vez también con otra empresa de Headhunter, que les llegue también currículos de un nivel un poquito más alto. ¿Cómo habéis tomado las restricciones con el nuevo COVID? Pues la verdad es que hemos tenido que adaptarnos a la fuerza porque no había más remedio. Yo tengo la creencia de que los negocios se hacen en persona con más facilidad porque conoces a la gente de cerca, pero no hemos tenido más remedio que organizarnos haciendo conferencias, o sea, talleres online. El grupo de alto rendimiento nos juntamos también por plataformas de videoconferencia. El Speed Networking, por el cual conocemos a muchos emprendedores y muchos empresarios, también tiene que ser online. El aforo que tengo no lo puedo llenar porque como mucho puede haber 10 personas. Entonces, intento apartar las mesas, todo el espacio tiene mesas y sillas móviles, de tal manera que se pueden alejar todo lo que sea necesario dependiendo de la gente que haya.